Esperando por tu amor A ti como que se te olvida con quien tu estas hablando Los teles Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas Cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la mas intima paridad Como es posible que me digas que lo amas Yo, I don't know, turn off the lights and I'll glow To the extreme I rock a mic like a vandal Light up a stage and wax a chump like a candle Dance, crush a speaker that booms I'm killing your brain like a poisonous mushroom Deadly, when I play a dope melody Anything less than the best is a felony Love it or leave it, you better gain weight You better hit bulls out like you don't play If there was a problem, yo, I'll solve it Check out the hook while my DJ revolves it Now that the party is jumping with the bass kicked in